Odiame por piedad Odiame por piedad Odiame sin medidas Odiame por piedad Odiame por piedad Odiame sin medidas Odiame por piedad 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 ¡Ay, tan solo se odia lo querido! ¡Tan solo se odia lo querido! ¡Arriba, divino! ¡Ay, tan solo se odia lo querido! ¡Ay, tan solo se odia lo querido! ¡Hace tiempo que estás diciendo! ¡Tan solo se odia lo querido! ¡Pero como el mundo sabe que eso es mentira! ¡Lo tuyo fue como el día! ¡Tan solo se odia lo querido! ¡Tan solo se odia lo querido! ¡Pero como el mundo sabe que eso es mentira! ¡Tan solo se odia lo querido! ¡Ay, te visito si me caricias! ¡Cuidado, no te arrepientas! ¡Tan solo se sienta riendo! ¡Tan solo se odia lo querido! ¡Tan solo se odia lo querido! ¡Ay, tan solo se odia lo querido! ¡Ay, tan solo se odia lo querido! ¡Cuidado con esa pobreza! ¡Y esa candela! Pero nada Tú sabes que yo pido no ser feliz 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 Escuchando de llena, mira, yo tengo al mar con su pasado, al mar con su sincrito, al mar con su destino. Vamos, mi casino, arriba, libero. Me volvo, 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 me volvo. Me volvo, 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 me volvo ¡Suscríbete al canal!